Con corte de abril, 175 personas murieron en accidentes de tránsito en la capital. 82 eran motociclistas, 65 peatones, 22 ciclistas, 3 conductores y 3 pasajeros. Durante el fin de semana de celebración del Día de la Madre se incrementan los controles. El año pasado se presentaron 380 siniestros, 274 lesionados y de esos 9 fallecidos en el Día de la Madre. Las víctimas fatales son la mayor preocupación en las calles de Bogotá. Las zonas de rumba serán priorizadas y el servicio de conductor elegido es una alternativa en la ciudad. Zonas donde habrá control de autoridades. Primera de Mayo, Zona Rosa, Venecia, Restrepo, Modelia, Centro. La recomendación que la Policía Nacional le da a todos los conductores es que no vayan a estar tomando bebidas embriagantes en el momento de estar conduciendo. Por su parte, el departamento de Cundinamarca también estableció medidas de vigilancia en los municipios para facilitar el desplazamiento de los viajeros durante la celebración. Hemos asociado a las 11 secretarías municipales del departamento y a la Policía de Carreteras y se llevarán a cabo más de 2.000 pruebas de alcoholemia durante el fin de semana. Recuerde que conducir en estado de embriaguez acarrea multas desde los...